Estimado alumno, te doy la bienvenida a la asignatura Dirección de Producción del Grado en Administración y Dirección de Empresa Semipresencial. Mi nombre es María Luz Martín Peña y voy a ser vuestra profesora durante este curso. Esta asignatura es de carácter obligatorio, con una carga de 6 créditos y se imparte en el segundo cuatrimestre. En esta breve presentación quiero explicaros los objetivos de la asignatura y por qué es importante en vuestra titulación, así como información relevante para el desarrollo de la misma, en concreto, contenidos, metodología docente y sistema de evaluación. Todo esto lo tenéis detallado en la guía docente, que es imprescindible, leáis despacio. Esta asignatura es importante en la titulación de Administración y Dirección de Empresas porque la razón de ser de cualquier empresa es el producto que oferta el mercado. Este producto se diseña, planifica y obtiene en el área de producción. La visión estratégica vinculada a la gestión del departamento de producción es clave en cualquier organización. Además, es muy importante la relación de esta área con el resto de áreas funcionales en la empresa. La asignatura que vas a estudiar tiene por objetivo analizar el área funcional de producción y operaciones en la empresa industrial, a través del estudio de las decisiones estratégicas y tácticas que se toman en este departamento. El temario de la asignatura se estructura en tres módulos, con un total de nueve unidades. El primer módulo es introductorio y está formado por el tema 1, donde conocerás en qué consiste la disciplina de Dirección de Producción y Operaciones, objeto de análisis en esta asignatura. En el segundo módulo se analizan el conjunto de las decisiones estratégicas que se toman en el área de producción y que conforman la estrategia funcional de producción. Este segundo módulo abarca desde el tema 2 hasta el tema 8. En cada uno de los temas se desarrollará una decisión estratégica, como son las relativas a producto, proceso, capacidad productiva, localización de instalaciones, distribución de la planta, gestión de recursos humanos de operaciones y gestión de la calidad, respectivamente. En el tercer y último módulo se analizan las decisiones tácticas y operativas del área de producción. Se desarrolla en el tema 9. Para el desarrollo y seguimiento de cada una de las unidades disponéis de una guía de estudio, en la que se plantean los objetivos de la unidad, los contenidos y la bibliografía recomendada. En cada unidad se facilita material escrito, que os permite abordar los contenidos teóricos en los que el alumno obtiene los conocimientos básicos de cada tema, y se plantean actividades prácticas, como comentarios de lecturas, casos prácticos, búsqueda de documentación. Se abre para cada unidad un foro de dudas y, como complemento, la tutoría académica permite resolver las dudas que surgen en el proceso formativo. Se seguirá un sistema de evaluación continua, lo que supone que serás evaluado por el trabajo desarrollado a lo largo del curso, cumpliendo con las actividades y pruebas establecidas en la planificación. En concreto, se establecen tres actividades evaluadoras. Una carpeta de actividades, cuya ponderación es de un 20%, en cada tema o cada dos temas, se proponen distintos tipos de actividades que debes realizar y entregar en la fecha establecida en la guía de estudio. Una prueba de evaluación online, cuya ponderación es de un 40%. Esta prueba consistirá en un test teórico práctico a través de la plataforma de aula virtual de los temas 1 al 5 y se realizará el día previsto en la planificación del curso. Y una prueba de evaluación presencial, cuya ponderación es de un 40% también y que consistirá en un test teórico práctico de los temas 6 a 9 y se realizará en el día fijado por la universidad y publicado en la web de la universidad. En junio se reevaluarán las pruebas no superadas, excepto la carpeta de actividades que no será reevaluable, ya que debes ir desarrollando a lo largo del curso y la nota se guarda para junio. Puedes utilizar las herramientas de comunicación disponibles en aula virtual para cualquier consulta que desees realizarme. Por último, solo animarte a revisar la guía docente de la asignatura donde se desarrollan con mayor detalle los aspectos tratados en este vídeo de presentación y quedo a tu disposición para cualquier cuestión que desees plantearme. Te reitero la bienvenida y espero que la asignatura te resulte interesante. ¡Gracias!